bueno pues aquí estamos otra vez en este caso lo que os voy a enseñar es a montar una mosca es muy sencilla se trata de una emergente color tabaco que en esta época suele dar buenos resultados esta mosca la monto con las alas en uve de culo de pato separándola con un mechoncito de polipropileno bueno ahora veis el montaje y vemos cómo se monta ponemos un anzuelo tiempo del número 18 del modelo 24 88 curvo para emergentes que es ideal para hacer este montaje ponemos la el hilo de color tabaco y le vamos a poner una suvia de color tabaco también de polipropileno mechoncito atrás que lo que va a imitar es la piel que suelta la ninfa al convertirse pues en su bi mago le formamos el cuerpo con el hilo de montaje tabaco clarito una vez montado el cuerpo lo que vamos a hacer es poner el mechoncito un mechoncito también del mismo color que hemos puesto la suvia que nos va a servir para formar el el tórax el saco alar y a la vez al echarle para delante en esta posición pues lo que va a hacer es separar las alas de culo de pato y dejarlas en v cogemos unas plumitas de culo de pato unas plumitas de culo de pato para ponerlas que es la que nos va a hacer el ala y a la vez nos va a dar la flotabilidad a la mosca sujetamos ahí todo el mechon quitamos lo que nos sobra y nos molesta y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de dubin de dubin rojizo con unos brillos que a mí particularmente me gusta ponerlo pero sólo un poquito a este tipo de emergentes pues los brillos estos que tiene el dubin son muy buenos y muy atractores para para la trucha ponemos un poquito como digo por detrás por detrás de las alas no por detrás de del mechon de polipropileno ahora lo que vamos a hacer es echar una vez teniendo ya montado esto pues lo que vamos a hacer es echar hacia adelante el polipropileno y lo que nos va a hacer es abrir las alas si os dais cuenta ahí abre las alas el polipropileno forma el saco alar y las alas las ponen v le sujetamos cortamos esto que nos sobra y hacemos el nudo final hacemos el nudo final y ya tenemos la mosca montada si os dais cuenta las alas las alas han quedado en v las vamos a recortar un poquito para dejarlas a la medida más o menos que queremos para que la mosca navegue bien y tenga una presentación buena pues si vemos que hay mucha población pues con la punta de unas pinzas por le vamos quitando un poquito de pelo y la dejamos como es si os dais cuenta ahí la mosca ha quedado pues con el polipropileno ha quedado abierta la vamos a ver mejor la pongo aquí en unas pinzas para que veáis más o menos como es queda abierta tiene una presentación muy buena y ya os digo que se trata de una emergente que que deberíais montarla y llevarla en la caja os dará buenas alegrías bueno pues nada esto ha sido todo hasta el próximo montaje y